Jorge Antonio Trujillo Sarmiento nació en Zulia, norte de Santander. Tiene 51 años, está casado y es padre de dos hijos. Trujillo es un pastor cristiano que vive en Bogotá, donde fundó la iglesia Centro Cristiano Monte de Sion, de las Asambleas de Dios. Nuestro compromiso es proteger la ley de cultos, la libertad de cultos, defenderemos las políticas públicas para la iglesia. Fue senador de la República entre 2009 y 2010, y aunque en 2010 y 2014 aspiró nuevamente a esa corporación, no alcanzó los votos suficientes. En su paso por el Congreso trabajó en proyectos sobre la libertad de cultos y fue ponente de la ley del presupuesto para la nación de 2010. Nos hemos olvidado de los principios, los valores, hemos sacado a Dios de las casas, de las escuelas, hemos sacado a Dios de los colegios, y ahora queremos sacar a Dios de Colombia y aún así queremos tener seguridad. A Trujillo se le recuerda por haber afirmado que la temporada de lluvia por la que atravesó el país en el 2014, fue culpa del presidente Juan Manuel Santos, quien le habría entregado el país a los chamanes y brujos.